El Departamento de Estudios Hispánicos del Recinto Universitario de Mayagüez celebró recientemente el Simposio de Narrativa y Poesía de la Generación del 70 y las actividades incluyeron la presentación del texto Rosario Ferré, Antología Personal, en la que disertaron las doctoras Jacqueline Girón, Maribel Acosta, del Recinto Universitario de Mayagüez. La Sala A de la Biblioteca General congregó a miembros de la comunidad universitaria interesados en conocer un poco más acerca de la obra de la autora puertorriqueña Rosario Ferré. Según se explicó, Antología Personal, Rosario Ferré reúne textos representativos escogidos por la única mujer que compone la colección recopilada por la editorial de la Universidad de Puerto Rico. Como críticas literarias, tanto Girón como Acosta destacaron el manejo de temas tan variados como su obra, entre estos el machismo, el maltrato y el anonimato de la mujer. En su presentación, la doctora Girón vinculó su experiencia como lectora de Ferré mediante la ponencia titulada, Cuando una ponceña quiere a otra ponceña, en un juego de palabras similar a uno de los cuentos de la autora. Pues como yo comenté en mi trabajo, para mí la obra de Rosario Ferré es la historia de Puerto Rico de mi generación. Es decir, con ella yo me fui enterando de muchas cosas, de mi propio país, de mi propio pueblo, de mi propia persona, de mi propia clase social. Y para mí siempre es un viaje de reconocimiento, de autorreconocimiento, de una persona que tiene la capacidad de hablarme de forma sincera y franca sobre lo que soy, lo que es mi país, lo que ha sido mi historia. Igualmente, la doctora Maribel Acosta compartió con Prensa RUM lo que significa para ella leer a Rosario Ferré. Fue despertar a un nuevo tipo de escritura, a un nuevo tipo de pensar lo que era una mujer y eso pues me hace plantearme a mí ciertas interrogantes de lo que era ser una mujer, de lo que era ser una puertorriqueña. Nos queda, ¿no?, a nivel personal, pero a otro nivel nos quedan sus textos y está ahí la palabra viva, la palabra militante, la palabra comprometida y sobre todo la palabra auténtica, cuáles fueran sus posturas a través de su vida. Como parte del simposio también se destacaron la narrativa y poesía de la generación del 70 con la participación de miembros del grupo literario, entre quienes se encontraban Magali García Ramis, Juan Antonio Ramos, Ana Lidia Vega, Jan Martínez e Iván Zilén. Para Prensa RUM, en las cámaras José Jiménez y Samuel Crespo, les informó Rebeca Carrero.